Las penas se acumulan en mi pecho Como las nubes negras en el cielo Un viento de tristeza está corriendo Porque no estoy contigo como quiero Hoy hace una semana que te fuiste Y en mi alma no ha dejado de llover La gente no se entera que estoy triste Porque le herí de dentro y no se ve ¿Quién tiene una pastilla de alegría? De alegría, de alegría Para recuperar esa sonrisa Que le falta a mi vida ¿Quién tiene una pastilla de alegría? De alegría, de alegría Ayúdenme a calmar esa agonía Con un poco de fantasía En esto de sufrir ya soy experta Tratándose de amor no tengo suerte De cada decepción me recupero Pero esta tempestad ha sido fuerte Hoy hace una semana que te fuiste Y en mi alma no ha dejado de llover La gente no se entera que estoy triste Porque le herí de dentro y no se ve ¿Quién tiene una pastilla de alegría? De alegría, de alegría Para recuperar esa sonrisa Que le falta a mi vida ¿Quién tiene una pastilla de alegría? De alegría, de alegría Ayúdenme a calmar esa agonía Con un poco de fantasía Ayúdenme a calmar esa agonía Con un poco de fantasía Una pastilla para el que sufre del mal de amores Una pastilla que nos devuelva las ilusiones Que cure todos los desengaños Las decepciones, que cure el daño Que nos dejaron dentro del alma Que nos devuelvan las esperanzas Una pastilla para el que sufre del mal de amores Una pastilla que nos devuelva las ilusiones Una pastilla de alegría Para la noche y para el día Una pastilla de alegría Es lo que el mundo necesita Una pastilla para el que sufre del mal de amores Una pastilla que nos devuelva las ilusiones Una pastilla para el que sufre del mal de amores Una pastilla que nos devuelva las ilusiones Que continúe la fiesta Que sigue en el baile Este mundo lo que necesita Es una pastilla de alegría